en la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. Bienvenidos al Podcast del Freeway Show. Es una autopista de buen humor, ¿eh? Sí es entretenimiento, noticias curiosas y la mejor y más variada información. Soy tu amigo Pancho Mercado junto con el Morris y te invitamos a pasar un rato súper agradable junto con nosotros. Y ponle picante a tu día con el Podcast del Freeway Show. Cuéntanos en el Freeway Show algo que... ¿Por bruto me pasó? ¿Alguna vez fuiste a una fiesta que la comida no estaba muy buena, que digamos, les falló el organizador? Realmente siempre... Bueno, ya... Antes uno se aventaba la fiesta completa, tú... Frijolitos. Sí, tú hacías la comida. Una cochinita. O contratabas a una persona para que te llevara la comida. Tú mismo contratabas a los músicos. Ahora hay una persona que organiza absolutamente todo. Yo pongo a mi suegra. Le dije, órale, póngase a hacer ahí frijoles, puercos y unos tamales. Eres bien tacaño tú, güey. Pues es que sirve de algo la suegra. Para eso está la suegra, güey. No le sacas ni el agua al Morris. Dios mío. Este siempre está tratando maneras de ahorrar. Hay veces que no se puede ahorrar, Morris. De hecho, el día de hoy vacuné a Pancho, me invitó a desayunar. Y gracias, Pancho, ¿eh? Ya sé. Porque es de las personas que se le queda ahí la cartera en el pantalón. Bueno, pues esta boda que te vamos a platicar, esto fue en México en un lugar que se llama Tepozotlán. Bueno, pues invitan a... Allá por su rancho. Invitan a toda esta gente. No, esto... Es en otra parte, ¿no? ¿No conoces allá? No conozco allá. Bueno, ¿me vas a dejar dar la nota o no? Es que me interrumpes cada rato. No te enojes, güey. A ver, ¿qué pasó, pues, en la fiesta? Ya no te enojes, papapancho. Resulta de que los invitados que fueron a esta boda terminaron intoxicados, la mayoría de ellos. Muchos de esas personas resultaron con fuertes dolores estomacales, entre otras cosas, vómito. Una decena de esas personas que fueron a esta fiesta que la comida estaba echada a perder, una docena fueron trasladados a hospitales de la zona, mientras que 64 personas fueron revisadas por paramédicos. Llegó la Cruz Roja y la Protección Civil. Le echaron veneno. Así era el estado de descomposición de la comida. Dicen que se miraba buena. O sea, se miraba bien, que no estaba en mal estado. Pero tú qué sabes, algún invitado ahí mañoso que fue y le echó, alguna exnovia ahí también que fue y metió de las suyas. A mí me invitaron a una fiesta, a una reunión hace como, a ver, espérate, hace como unos, fue en febrero, hace algunos meses. Ajá. Y resulta de que yo estaba comiendo y el pollo, era pechuga de pollo con comida italiana. Comida italiana, no sé. Pero el pollo me sabía raro, señores. Si yo soy de buen comer, a mí todo me gusta, todo me como. Y me sabía diferente. Yo le dije a mi esposa de la China, sabe raro el pollo este. Es que mira, tú si te ponen a comer otra comida que no sea de rancho, pues te va a hacer daño, güey. Sí, es cierto. O sea, si te ponen ahí pollo a la Gordon Blue. No, no, pero... Pues no. Pero el estado de la pechuga era diferente. O sea, estaba echada a perder, pues. Bueno, resulta, yo me la comí casi toda la pechuga. Yo casi toda. Regularmente yo me como todo, pero ese día no me la comí toda. Entonces, ya como 15, 20 minutos después llega una persona y nos dice, oye, ¿qué tal le salió a usted la pechuga? Porque dicen que está echada a perder la comida. Estaba echada a perder la comida. No, y aguas con los invitados, güey. O sea, el cocinero que contrató la persona que hizo esta fiesta, le llevaron la comida echada a perder. ¿Alguna vez has contratado a alguien que te llevó la comida echada a perder? ¿Alguna vez fuiste a una fiesta y te hizo mal la comida? ¿Te intoxicaste? Oye, ¿en tu boda, Pancho, la comida estaba echada a perder? No, claro que no. ¿Pero el novio sí? Eso estuvo peor. El novio estaba echado a perder. Me echaron a perder la comida de mi fiesta. O fui a una fiesta y la comida de ahí me hizo daño. Eso te pasa por ir a comidas y fiestas corrientes, güey. Ay, sí, tú muy fino. Me llevaron la comida echada a perder. Contraté un lugar y, bueno, resulta que la comida no servía. Oye, pero estos 100 intoxicados allá en el lugar de México estuvo muy grueso. Y a veces pasa esto en las bodas, ¿eh? Te estábamos platicando el caso de una boda donde resultaron que los invitados, la comida estaba echada a perder. Los invitados resultaron con fuertes odores estomacales. Una docena de ellos fueron trasladados a hospitales. ¡Uf! Y 64 de ellos tuvieron que ser atendidos por la Cruz Roja por el mal estado de la comida en la fiesta que fueron al bodorrio. Es que es bien importante tener cuidado porque, mira, 100 intoxicados y al hospital. Mira, tenemos a Iván con nosotros. Iván, ¿qué fue lo que sucedió en este lugar que fuiste tú, me creo, Iván? Sí, mira, yo trabajo para un señor que hacemos taquitos a domicilio y ya de cuenta que el patrón siempre se compra toda la carne fresca. Y tenemos el mismo lugar donde siempre la compramos. Con él nomás dice, vayan y levanten tantas libras para tanta gente. Y resulta que el pollo, ahí siempre nos lo entregan ya picado y marinado, y resulta que el pollo traía unos pedazos de vidrio. ¡Híjole! ¡No manches, qué peligroso! Y ya de cuenta que estábamos ya haciendo los tacos y viene el mero jefe de la fiesta ahí, el que nos había contratado, el padre de familia, porque era una piñata. Y me traía un plato donde venían tres pedazos de vidrio. Y era como un tipo fondo de botella y otros pedazos más. Entonces quiere decir que como que donde estuvieron picando la carne, estuvieron echando una sola o algo y se les cayó la botella y se les quebró y no sacaron todos los vidrios o algo pasó. Pero tú te imaginas, ¿cómo quedó el patrón? ¿Cómo quedamos nosotros? Y pues tuvimos que reclamar a la carnicería ahí donde la compró la carne, pero pues ya lo único que hicimos es dejar de comprarle. Y no quiero quemarlos para que no, 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 porque es una tienda grande. Sí, no te preocupes. No lo quiero quemar. ¡No, hombre, qué peligroso! Te imaginas que se nos hubiera cortado algún niño o alguna gente que se hubiera cortado la demanda que hubiera venido para uno, o sea, para los trabajadores y para la compañía de mi patrón. Oye, cuando ustedes se dieron cuenta de que había vidrios en la comida, ¿qué hicieron? ¿Dejar de servir tacos ya o qué rollo? Dejar de servir el pollo, ya el pollo lo cancelamos y pues tuvimos que seguir con lo demás que era paquita, pastor, salchiche y los cricones charros. Pero la gente no estaba comiendo ya a gusto. No, pues imagínate. No, pues imagínate. O sea, te perfura el intestino, te corta algo por dentro. Tú tienes un estómago de elefante. Todo digerir. Mira, tenemos con nosotros a Moisés de Albañil. Oye, Moisés, ¿y qué onda contigo? Tú fuiste a un lugar y también la comida estaba echada a perder. Fue en la empresa donde trabajaba. A ver, ¿y qué te dieron de comer, Moisés? En el menú había salpicón, una carne que es picada. Ok. Sí. ¿Y qué pasó ahí? Y todos los que comimos salpicón, pedimos esa carne, todos, pues, resultamos con dolores estomacales, vómitos. Ajá. Casi media empresa resultó incapacitada. No, no, no. Fíjate, la comida preferida de Pancho. A él le encanta el salpicón de lomo. Ay, Dios. ¿A poco no? Ya, ya, sí. Lárgate en la cabina, lárgate en la cabina, amor, ya. La diversión en tu regreso a casa. Con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Ahora en el Freeway Show, aprende a controlar tus finanzas y sal del hoyo. Amigos, tenemos a Kevin Humanzó con nosotros. Él es especialista, él sabe de finanzas. Y le vamos a preguntar a mi querido Kevin. Oye, Kevin, ¿qué hacer con todas esas cartas que nos llegan por correo y también en correos electrónicos donde dicen, felicidades, puedes aplicar para una tarjeta de crédito? De 50 mil dólares. Ojalá fueran de 50 mil dólares, ojalá sea como de 5 o 10 mil dólares. Kevin, buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Bien, Kevin, con ganas de escucharte. Bueno, vamos a hablar sobre eso. Esas son cartas de preaprobación y esas son generadas por un sistema, un sistema crediticio que no solo viene de Equifax, TransUnion y Experian. También hay unos terceros que se llaman LexisNexis y Inovis. Estos agarran toda la información de millones de personas y se la dan a bancos, bancos subprimes, bancos de mala calidad, podemos decir, que tienen intereses altos. Estos bancos compran toda esa información para mandar la preaprobación a las personas porque esto ya es como que un robot, un robot sistematizado que le manda a millones de personas sin importar el crédito de la persona. Algunas veces personas con mal crédito me dicen, Kevin, me mandan muchas preaprobaciones, pero cuando apruebo, cuando aplico, perdón, me niegan. ¿Y por qué pasa eso? Por lo mismo, porque no es alguien que está revisando tu crédito. Es un sistema automatizado. O sea, tienen nuestros datos y lo mandan hacia la sala a ver quién cae. Correcto. Casi al azar podemos decir, pero si ellos tienen una idea de las personas cuando andan buscando crédito. Recuerden que ahora tenemos inteligencia artificial y como está el sistema artificial, ahora toda esa información es recaudada y todo eso. Muchas personas cometen el error de aplicar a muchas tarjetas, arruinar más su crédito de lo que tienen por no hacer su tarea de revisar su crédito, saber si pueden de verdad verificar. Y otra cosa, verifican con plataformas que no son objetivas en este sentido. Credit Karma es una de que no es una plataforma para revisar crédito, es una plataforma de mercadeo. Una vez entras a Credit Karma, tú vas a ver que lo primero que hacen es ofrecerte 10 tarjetas de crédito o préstamos personales o préstamos para carro o un refinanciamiento. ¿Y por qué lo hacen? Porque déjenme contarles que Credit Karma en los últimos años ha ganado más de 700, 800 millones de dólares solo por hacer el ofrecimiento de tarjetas de crédito y todo esto porque ganan comisiones y muchas comisiones. Oye, y yo aplicando para todo. Ay, Morris, por favor. Y con mi Credit Karma ahí, lo primero que veo todos los días. Oye, ¿quién debe de aplicar y quién no debe de aplicar o no deberíamos de aplicar en este tipo de tarjetas? Aquí es donde viene lo siguiente. Las personas tienen que verificar su crédito y si tienen un crédito de 680, 700 puntos, lo más seguro es que tengan una posibilidad más alta de ser aprobados para cualquier tarjeta de crédito hasta un financiamiento, préstamo personal o financiamiento de carro también. Ahora, lo que le digo a las personas es que si tienen un crédito por debajo de 580 puntos, no apliquen a tarjetas de crédito. Comiencen a construir crédito. No se vuelvan locos pensando que solo porque ya están preaprobados quiere decir que están aprobados para una tarjeta. Eso no es así. Oye, Kevin, quería preguntarte, ¿cuántas tarjetas es sano tener? Una, tarjetas de crédito, una, dos, tres, ¿cuántas sería sano? Si yo puedo dar una recomendación a la persona regular que no le gusta endeudarse mucho, pero que sí quiere crear crédito, dos tarjetas de crédito, máximo tres es más que suficiente para crear una base fuerte crediticia en los Estados Unidos. Mira, el karma es como las tarjetas de crédito, güey. ¿Cómo? Disfrutas ahora y pagas después. Ahí está. Oye, mi querido Kevin, gracias por tu información. Para la gente que quiera saber un poco más sobre este tema tan interesante y que todos deberíamos saber un poquitito de finanzas, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales, Kevin? En redes sociales, en TikTok, en YouTube y en Facebook me pueden encontrar como El Viajero Astuto y en Instagram me pueden encontrar como K.U. Mansor con Z, 85. Es cierto. Eso, Kevin. Y aprendamos un poco de crédito porque si no, como cinco bancarrotas como acá, Morris, van a terminar como yo. Bien fregado. Bien endeudado. La diversión en tu regreso a casa con tus copilotos Panchote y Morris en el Freeway Show. Cansado de escuchar la misma música y los mismos chistes en la radio, bueno, te lo advertimos de antemano. Aquí no vamos a hacer nada para cambiar eso. Pero no te preocupes. Al menos te ahorrarás un dolor de cabeza con nuestro sarcasmo de clase mundial. El Freeway Show. El Freeway Show. Es para divulgar el pato. Es para divulgar el patolicismo. Es una creencia dedicada a los patos de hule. Este templo dedicado a adorar a los patos ofrece bautizos, matrimonios. Es un recinto, dicen estas personas que lo hicieron, es un recinto serio. Incluso cuenta con un sacerdote que va a predicar la misa todos los días para los fieles creyentes del patolicismo. Entonces adoran los patitos de hule. Tiene los diez patomandamientos también ahí. No lo puedo creer. De verdad, yo de verdad. Rubber ducks. Ya, ya, ya. Rubber duckies. Oye, pero tendrá muchos seguidores porque hasta veo que tienen como hasta un papa que se pone como un gorrito, como si fuera del papa, pero con un patito. Sí, exactamente, amigo. Yo de verdad no, no, no entiendo este mundo ya. No lo entiendo. Yo creo que ya deberían de aventar, no sé, un insecticida ya. Señor, recógenos, por favor. No, y esta debe ser una de muchas religiones que ha de ver así por el estilo. Cada quien es libre de creer lo que se le pegue su santa y regalada gana, ¿verdad? Pero a mí se me hace muy bruto esto. Pero ya irle a rezar a un patito de hule, irte a cazar y enfrente de una imagen de un patito de hule. O sea, ya como que, ¿qué enfermedad el ser humano está teniendo? ¿Qué pasa? Cuando llegas ahí y entras, toda la gente voltea y te dice, ¿qué pato? Ya, ya, ya. ¿Qué pato? ¿Qué pato? Pura cura y desmadre con Pancho y Morris en el Freeway Show. Las historias ocultas del Freeway Show. Bueno, ya no estarán ocultas por culpa de estos güeyes. Amigos, hay personas que aseguran que vivieron o que tuvieron una vida anteriormente. ¡Anda! Hay gente que lo afirma y recuerda algunas cosas de vidas pasadas. Es tu caso, 1844-370-4839. Tienes recuerdos de una vida pasada y te juzgan de loco. ¿Reencarnación también se podría llamar? Sí, claro, por supuesto que sí, reencarnación. Teléfono, 1844-370-4839. Aquí no te juzgamos. Si tú tienes estos recuerdos y lo afirmas, oye, hay que platicarlo. Como el caso que está rondando por ahí en TikTok de un niño que nace, este pequeñito. Y a sus escasos años, 3, 4 años, empezó a decir cosas a su papá y a su mamá de que él había tenido una vida anteriormente, ¿no? Claro, o sea, una conversación de un niño de 3, 4, 5 años, ¿no? ¿Pero qué decía que era? Que él que había vivido anteriormente le estaba dando el nombre de una persona y que les dice de que él había muerto hace ya bastante tiempo. ¿Todo eso dijo el niño? Sí, y hablaba de aviones también el niño. ¡Órale! Hablaba de aviones. Entonces, pues, los papás lo tomaron así como una conversación de un niño que se inventa cosas algunas veces, ¿no? Sí, que estaba fantaseando. Claro, así como un amiguito imaginario. Dijeron, a lo mejor está mirando caricaturas de más. Sí, sí, sí. Ya ves que tienen mucha imaginación los niños. Claro, por supuesto que sí. Más que tú y yo sí las tienen, ¿no? Entonces, el niño, pues, empezó a decir ese tipo de cosas y un día había un show de aviones ahí en el lugar donde vive este señor y esta señora. Entonces, los dos decidieron llevarse al niño, o sea, este show de aviones. Ajá. O sea, ya un poco intrigados por lo que decía los niños. Sí, a ver, sí, sí, a ver, si le gustan los aviones, pues, hay que llevarlo al show de los aviones. Pues, resulta de que cuando llegan a este show de aviones y están mirando algunos aviones militares, el niño sabía los nombres de los aviones y también los motores y las turbinas que tenían los aviones. ¡Órale! Les empezó a dar detalles sobre esto. Entonces, el papá ya se quedó asombrado y la mamá también, así como por él. Y yo, ¿de dónde? ¿Cómo sabe especificaciones y nombres que solamente lo deben de saber personas adultas que se dedican y que viven de estos aviones, no? Bueno, pues, entre todas estas pláticas, el niño les logra decir, logró recordar el nombre de la persona que él vivió anteriormente. ¡No! ¡Neta! Pues, ¿qué creen? ¿Qué? Pues, el papá que lo busca en internet. Ajá. Y sí, sí vivió esa persona, este joven. ¡Órale! Y murió porque se estrelló el avión donde iba, un avión militar. ¡Oh, my gosh! Así es de que, y ahí se dieron cuenta de que el niño decía la verdad y estaba recordando una vida pasada. Oye, estamos hablando de las vidas pasadas. Exacto. Y, pues, hay que abrir las líneas telefónicas, Panchote, porque esto le ha pasado a mucha gente, ¿eh? Amigos, ¿recuerdas una vida pasada? ¿Tienes, no sé, memorias? ¿Tienes recuerdos de algo que hiciste anteriormente? Uno, ocho, cuatro, cuatro, tres, setenta, cuarenta y ocho, treinta y nueve. Uno, ocho, cuatro, cuatro, tres, setenta, cuarenta y ocho, treinta y nueve. Aquí no te vamos a juzgar. ¡Wow! Si las tienes aquí, los recuerdos, pues te escuchamos. Fíjate que yo he tenido recuerdos, güey. ¡Uh! ¿Morris? Sí, claro. Uno, ocho, cuatro, cuatro, tres, setenta, cuarenta y ocho, treinta y nueve. ¿Qué tipo de recuerdos has tenido, amor? A ver, Morris. Así como que era un rey. ¡Oh! Así, un rey como en la época medieval. ¿Vas a empezar con tus cosas? No, es en serio. O sea, yo tengo así. A veces me veo sentado así en un trono con mi capa, con mi corona. ¡Ay! De veras. Y con una espada así grandota. Sí. ¿Eras rey de chocolate o qué? No, es en serio lo que te estoy hablando. ¿Por qué te burlas de mí? Ay, es que no te creo, Morris. Pero no sé si era el de Burger King o el otro. Teléfono. Uno, ocho, cuatro, cuatro, tres, setenta, cuarenta y ocho, treinta y nueve. Gente seria que ha tenido recuerdos de una vida pasada. No como este par de locos acá que se ponen a jugar aquí. O el Carlos V, no sé cuál era, no me acuerdo. Uno, ocho, cuatro, cuatro, tres, setenta, cuarenta y ocho, treinta y nueve. Contestamos las llamadas telefónicas. O el rey canelo. Sigue escuchando el podcast más divertido. El podcast del Freeway Show. ¿Cuál otro? Las historias ocultas del Freeway Show. Bueno, ya no estarán ocultas por culpa de estos güeyes. Bueno, si acabas de sintonizar, te estamos platicando de que hay algunas personas que afirman que tuvieron una vida anteriormente. Es tu caso, uno, ocho, cuatro, cuatro, tres, setenta, cuarenta y ocho, treinta y nueve. Te estamos platicando el caso de un niño que, bueno, recordaba su vida anterior y dice que perteneció al ejército de los Estados Unidos y que murió en un avión. Sabía especificaciones de los aviones. Así pasa. De veras, son historias ciertas. Tenemos a Carla con nosotros. Carla, ¿qué es eso que recuerda tu niño, Carla? Pasamos una vez por una gasolinera y él me dijo que cuando él era grande, recuerda que hubo una explosión, que algo le pegó en la cabeza y que de ahí todo se puso negro y que después todo se puso mucha luz y de ahí él estaba chiquito otra vez y fue cuando miró mi cara. Mira, incluso mi niño nació con una marca que tenía como, parece como una cicatriz en su cabeza. Mucha gente me pregunta, ¿se te cayó de chiquito? No, el niño nunca se ha caído. El niño nació con esa cicatriz sangrando. Ahora, te pregunto, corazón, el niño te dio especificaciones de este lugar. ¿Te dijo cosas que pasaban en ese momento? ¿Ya lo investigaste tú también o no? No, no, no. Es difícil saber dónde pasó porque ahorita él ya no se acuerda. O sea, ya va a cumplir 11 años, pero eso fue cuando él tenía 5. Me dio detalles, pero pues me dijo que era una gasolinera, que hubo una explosión, algo le pegó en la cabeza y todo se hizo negro y después hubo mucha luz y fue cuando estaba chiquito otra vez y me miró. Oye, ¿cuántos años tiene? Cuando nació. ¿Cuántos años tiene tu niño? 10, dijo. 11 años. O sea, imagínate, para que te diga todo es tu niño, ¿no se lo pudo haber inventado de esa edad? No, él tenía 5, tenía 5 cuando me lo dijo. Ah, mira, aún más. ¿Y nunca se te ocurrió investigar si hubo una explosión, una gasolinera y murió alguien ahí quemado? No, no, no sé ni cómo. Mira, es muy parecida la historia de tu hijo a la que le estaba platicando hace ratito del que perteneció al servicio militar aquí en los Estados Unidos, ¿eh? Muy similar. Sí. Claro. Yo sí le creo. Sí, la verdad que sí, son historias increíbles. Y el niño nació con la marca en la cabeza. Ahí está, la prueba. Claro, ¿te dijo cómo se llamaba anteriormente el niño o no te dijo cómo se llamaba? No, no, eso no, eso no me lo pudo decir, pero si el niño nació con la marca, tenía como gotitas, le supuraban gotitas al niño en la cabeza. Es como un cuadrito muy grande y ahorita pareciera que es como una quemada, ya que está más grande, tiene 11 años. Yo pensé que era una deformabilidad. Los doctores chequearon, los doctores chequearon, le hicieron a Katzken y todo de chiquito, no tiene nada, no es nada, nació con esa marca. Pero le nació tan grande. Y no te dijo el doctor por qué estaba goteando esta herida que tiene. No, no pudieron averiguar, no, que era algo normal. Bueno, ellos lo hicieron como un breast mark, pero no, eso parece una quemada. Ok. ¿Qué te creo? Carla, gracias por tu historia. Gracias, Carlita, gracias. Yo también te creo. Oye, Panchote, pues ahí está, hay que revisar si es tu caso, güey. En mi caso, ¿por qué morres? Si antes eras el chupacabras y ahorita renaciste en este cuerpo infernal. O sea, a lo mejor, güey, a lo mejor, ¿quién sabe? Qué chistoso. A lo mejor eras el chupacabras antes de ver. Ríen, se ríen, se ríen. Ven, Boris, ven. ¿Por qué te agüitas? O sea, acércate para acá. Todo puede pasar. Ven, hazte un poquito más para acá. ¿Qué quieres? Un poquito más para acá, acércate. Ahí. ¡Ay! ¿Por qué me pegas, güey? Pura. Pura y desmadre. Qué rudos. Con Pancho y Morri. En el Freeway Show. Esto es Échate Firulais. En el Freeway Show. Así es, amigos. Ya tenemos con nosotros a Luis Hernández. Él es veterinario y experto en mascotas. Y queríamos preguntarte, primero que nada, Luis, buenas tardes. Queríamos preguntarte si aconsejas o no aconsejas tener un mono, un changuito ahí en la casa como mascota. ¡Uh, qué padre! Es aconsejable no tener un changuito o un mono como mascota. Sí. Son súper divertidos. La mayoría de la gente que los vemos en la tele o los vemos en el centro comercial caminando con su dueño o cosas así. Sí. Es súper chido tenerlo ahí colgado en el hombro o arrasado de ti. Sin embargo, son animalitos súper complicados. Para empezar, es como un eterno bebé. Su sistema digestivo es súper delicado. ¿Como un eterno bebé, dijiste? Pues Pancho, te hace cuenta. Un eterno bebé. Oye, pero del estómago. Oye, pero del estómago. Ay, ay. ¿Cómo? ¿Cómo está eso? Cualquier cosa que le quemen en su dieta, empiezan con diarreas, empieza a sentirse mal, con cólicos. Ah. Son súper delicados del estómago. Ok. Entonces, son aconsejables siempre y cuando tú estés de acuerdo en llevar su dieta súper rigurosa. Ajá. No tienes problema por el lado digestivo. Sí. También algo que le dé un poquito negativo, pues que son más en donde sea. La gente que lo está suelto en su casa, pues tienes que traerlo con pañal, lo cual acaba como bebé. También se llevan a rozar ahí pegada en el pañal y esas cosas. Oye. Otra cosa que tienen que tomar en cuenta si deciden adquirir un monito como mascota. Dime, dime. Sí, si necesitan vacunas y qué tipo de comida necesitan. Por lo general, se desparasitan, eso puede ser cada seis veces, dependiendo de qué medicamento utilice el doctor. Ajá. Súper, súper recomendable de encuentro a la dieta. Son frugívoros, comen casi pura fruta. Ah, ok. Son pura fruta, uvas y verduras también. Oye, pero. Uvas, manzana, melón, sandía. Pero es tan flaquito. Sí. Oye, Luis, dices que son muy traviesos, ¿no? Son súper traviesos. Atendimos uno hoy aquí en el hospital. Y me contaba a la propietaria que ya había destruido la cocina, que agarraba cosas y las aventaba por todos lados. Si tú quieres perseguirlo por toda la casa, adelante. O pues una jaula adecuada con las condiciones necesarias para que esté contento el animalito, ¿verdad? Pero hay que tomar en cuenta si deciden adquirir un mono, un primático o mascota. O sea, una es la procedencia legal. Cada país tiene sus diferentes regulaciones. Entonces, tienen que checar en el país en el que nos escuchen o donde sea cada quien. Sí. La regulación entre cada especie de primates. Ok. Ok. Hay unos que son... Sé que en México están prohibidos. Todos los climates están prohibidos. Sí. Sé que todos los que no sean mexicanos. Ok. Ok, excelente. El climato de otro país sí es legal. Oye, Luis, para más preguntas, si alguien quiere hacerte una pregunta a ti directamente sobre esto, de tener una mascota, un changuito como mascota, ¿cómo pueden encontrarte en redes sociales? Estamos como el pet salpillo1 y el pet.salpillo. Oye, te vendo uno, no está muy caro y es medio tranquilito. Porque ya está viejito. Tú no tienes, amor. Sí. Y ya está adecuado. Ya está educado. Sí, sí, sí. Ya trae pañal. ¿De quiénes hablas? Se llama Pancho Mercado. En la siguiente temporada de En Boca Cerrada. Y hoy se dio a conocer que son más de 15 las chicas o las niñas y que viajan de un lado al otro con Sergio y con Gloria Trevi. Déjame llevarlo a un hospital, por favor. Creo que es lo mejor que puedo hacer. En las condiciones en las que Sergio lo obligaba a vivir, no hubiera soportado el siguiente invierno en España. Lo que nunca se dijo sobre el caso Trevi Andrade. Por Raquenel, Mari Boquitas. Escucha En Boca Cerrada, en el app de Euphoria o donde sea que escuches podcast. Gracias, muchas gracias por escuchar el podcast del Freeway. Esperamos que te hayas divertido tanto como nosotros, compadre. Escúchanos todos los días en el app de Euphoria o en la plataforma que escuches el podcast del Freeway Show. Así es y te garantizamos que en el próximo episodio la volverás a pasar genial. Solo dale a seguir y no te pierdas ningún episodio del Freeway Show.